Un besito Un besito Un besito Una gallita Una gallita Una cartulinita Un chiquito Una carterita Un besito Algo poco ¿Eh? Algo y adezcando todo para que el que está y la luz y la luz y la luz y la luz El Papa Me encantan las oficinas Disney porque todos tienen muñequitos, muñequitos de mis muñequitos, muñequitos y me encantan. ¡Gracias! 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 Señor Ronda, tenemos un problema con nuestros empleados. ¿Qué está pasando? Ok chicos, necesito que se pongan las pilas, ¿qué está pasando? Veo a todos dormidos y esto no puede ser... ¡Gracias! 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 ¡Aguantemos igual! ¡Era una broma! ¡Gracias! ¡Vamos entrando a la premiere de once! ¡Esto no es Soy Luna! ¡Esta es la nueva serie de Disney XD! Les va a ir increíble, no se la pueden perder muy pronto, Disney XD 11, bye. Por ti. Quiero pedirte algo. ¿Qué? Quiero pedirte. Yo ya sé. Ya sé. Va a tener chico. Y tú, Jorjito, cuando vengas a Valencia, ¿qué vas a comer? Paella. Sí. Y fideuas. O para vos. Paella o para vos. Hoy cerramos Disney. Disney. Mate, a tu casa, por favor, estamos cerrando las oficinas de Disney. Jorjito. No. 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 Vamos, viento. No. 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 Por f... No. No. Wow. No. No. la banda de 11 que van a estrenar muy pronto, y mira quien tengo aquí, KIDO, hola amigos ¿están listos hermano? listísimos, muy contentos y preparados para mucho fútbol, espero que lo vean ustedes también, si me te va a encantar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿La piernita? ¡Dale por favor! Chicos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Pastel de choclo! ¡Sí! Pastel de choclo hecho por mi madre, ¿cómo era? ¡La mamita! ¡Pastel de choclo! 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 ¡Gracias!